que tal mis estimados amigos sean ustedes bienvenidos a este su canal de amusia le saluda manuel en esta ocasión para platicar sobre pues una banda que es muy importante dentro de lo que es la corriente del brutal death metal el death metal más brutal que muchos le dicen también es slamming death metal o brutal death metal debowerment debowerment una banda de dallas texas de eeuu con algunos trabajos ya en el mercado que se hicieron muy famosos allá en 1999 cuando sacaron su álbum debut que tenía por nombre molesting the decapitated la portada era brutal era sádica era muy apantalladora y a la música que lo acompañaba también era devastadoramente llamativa para aquel entonces prácticamente eso pues abrió todas las compuertas para una cantidad impresionante de bandas que siguieron ese mismo camino que muchos consideramos a veces hasta repetitivo pero bueno se hicieron muy populares las las vocales del señor rosas y ahora pues de nuevo participa en las vocales del de esta banda en este nuevo álbum que sale en este año de 2019 pues prácticamente 20 años después obscene majesty así se llama la portada ya no es tan grotesca de hecho posteriormente a eso no eran sus portadas subsecuencias no fueron tan tan brutales y eran fácilmente asociadas al subgénero pero no eran del todo tan brutales como la primera en este caso se trató de hacer una portada un poco más artística cosa que me llamó la atención pensando de que iba yo a descubrir algunos alguna innovación o alguna circunstancia que me llevara a ver a devourment navegar por caminos digo por océanos distintos a los que nos acostumbraban pero no es el caso son 10 canciones con 47 minutos guitarra bajo batería y las vocales como son las vocales pues son nuestras típicas cafeteras ya sabemos de qué va esto eso es lo que la gente busca impresionantemente puedes ver que si hay letras detrás de esto o sea tal tienes que para para descifrarlo pues tienes que estarlas leyendo al mismo tiempo que este cuate está haciendo sus guturales no de qué habla pues de gore de enfermedades mentales de tutrefacción de horror de todo lo que pueda ser negro y oscuro en esta vida sin llegar a los niveles de shock de cannibal corpse pero muy muy similar muy similar el asunto las guturales son realmente salvajes las guitarras se hasta parecen de ocho cuerdas quizás si lo sean esos clásicos chan 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 o sea típico del slam los chugs está salvaje o sea es que que puedo decir pues está salvaje hay algo que pueda decir esto esto marca una diferencia de lo que escuché yo 20 años atrás desde luego que no es exactamente lo mismo yo creo que precisamente ahí es donde siempre ha existido la el estar un poco reacio a comentar este tipo de lanzamientos puesto que no hay mucho de lo cual hablar y las canciones y el gran pecado de este trabajo radica en que dura 47 minutos 30 minutos de esto es suficiente para decir ya muchas gracias muy rica la cena ahí nos vemos me despido provechito me aviento mi eructo y salgo del lugar pero 47 minutos te quedas así de puta madre cabrón hay aquí ahorita bien una rola progresiva o qué rollo vas o me van a meter aquí alguna alguna cosas de intros o de cosas de horror que tenga yo que escuchar para que me adentre todavía a este mundo psicótico que estos cuates nos están presentando no fue exclusivamente música la batería pues todo el tiempo acá estos cuates realmente sienten que existió la masacre en texas cabrón eso es de eso de eso van de eso se trata y eso es lo que cumple si tú eres un fan joven esto lo puedes escuchar y dices no mames ya tengo dos trabajos chingones tengo el molesting tengo este a lo mejor hasta muy exploratorio dices me gustó el conceived in sewage que salió hace como seis años pero en sí no hay mucha carne no hay mucha carne no hay mucha carne no hay mucha carne de donde cortar que los es brutalidad solo por el hecho de ser brutal pero se pierde dentro de 47 minutos se pierden las dinámicas que por ejemplo un cannibal corpus o cualquier banda de metal competente si tiene se pierde el efecto de tus vocales de cafetera o sea al principio si es no mames cabrón aquí se ve que va a ser un pinche salvaje aquí con una máscara de piel y me va a filetear todo y todavía va a estar así yo todavía en éxtasis aquí como como pinche mártir no es con una pinche erección mientras me están fileteando ahorita me acordé de esos cabrones huachicoleros quemados que los trepan ahí al auto y todos estaban con una erección del pinche ardor después de la quemadota que se dieron en todo el cuerpo eso es lo que busca o sea ese es el efectismo pero ya estamos en una época de internet donde ya no hay esa necesidad de escuchar música para sentir que estás en una película de horror ya estamos post películas como hostal cabrón o películas como mártires o películas como una película serbia ya estamos más que curados vaya nada más con ver el blog del narco cabrón con eso ya sabes de qué van las cosas en cuanto a lo brutal que es el ser humano ya que me muestres un pinche una pinche bandas tratando de hacer shock por medio de sus guitarrazos y de y de vocales de cafetera ya pasó para mí o sea prefiero mi death metal más evolucionado y si bien este trabajo puedo decir que está sabroso y disfrutable pierde su encanto a los 15 minutos si eres capaz de tolerar este trabajo durante su duración completa felicidades le podrías dar así si separaras lo dividas a la mitad podrías decir que son dos trabajos que pueden juntar un 8 un 8 un 8.5 de calificación por lo sabroso por lo cochino lo empantanado así sales así sales así de un pinche pantana todo pegostreado es que pedo con todo esto y nada más así puro pura pinche sanguazo todo sanguino aliento no pegarse que pedo con qué chingado me acabo de topar parece que pasaste encima de mil cadáveres si está cochino pero y qué más ese es el comentario que tengo para el día de hoy disfrútenlo aquellos que son fans de este subgénero seguramente es un clásico dentro de el mismo la banda tiene bien ganada su reputación porque si está bien pinche profundo no me salió ahora el pinche gutural lo siento señores pásenla bien